Y al final de los comentarios mostramos una fotografía de un carro de la municipalidad con los trabajadores que pareciera que estaban poniendo el letrero o el cartel del no. Obviamente han aparecido otras versiones vía Twitter, ¿no es cierto? Y otras fotografías que les vamos a ir mostrando. Miren ustedes. Ahí están. Y bueno, lo que tenemos como información es que en todo caso no se estarían poniendo los letreros, sino que estarían bajando los letreros para llevárselos. Y eso es lo que nos muestran estas fotos, más fotos que tenemos para ustedes. ¿Con camioneta de la municipalidad? Bueno, si no está autorizado para colocarse ahí publicidad, sí es la municipalidad la que tendría que retirarlo, ¿no? Bien.